Hola a todos, mi nombre es Esteban Papagallo, venimos de la Universidad de La Sabana y en representación de nuestra empresa Molino y Carbón. En este caso les vamos a enseñar a preparar una masa para hacer donas. Pues empezamos activando la levadura en la leche tibia, que tampoco debe estar muy caliente para no matar la levadura y también con un poco de azúcar, no todo. Y la dejamos aproximadamente 10 a 15 minutos para que esta se active en un bowl aparte. Mezclamos la harina y la sal, el resto de azúcar que tenemos, nuestra mantequilla y nuestros huevos. Y la dejamos reposar junto con nuestra levadura. Bueno, ya tenemos lista nuestra leche con la levadura activada. Y para el relleno de nuestras donas necesitaremos un poco de arequipe, una bolsa para poder llenarlas y un vaso, pues en este caso lo utilizaremos para darle la forma a nuestras donas. También pusimos a calentar nuestro aceite y alistamos un recipiente para poder secarlo. En este momento vamos a añadir la leche con nuestra levadura a nuestra mezcla. Cuando esté incorporada necesitaremos utilizar nuestras manos para continuar con el proceso. En el caso de que la vean muy húmeda todavía, En el caso de que la vean muy húmeda todavía, podemos añadir un poco más de harina. Y seguimos. Ponemos un poco de harina en nuestra mesa. Y continuamos amasando. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! con la ayuda de nuestro vaso aplastamos un poco y cortamos comprobamos que nuestro aceite está caliente con un poco de masa y añadimos nuestras ganas al aceite cuando estas ya estén un poco doradas escurrimos y dejamos secar y 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 mientras nuestras donas se enfrían un poco vamos a coger una bolsa plástica la remangamos con ayuda de una espátula vamos a rellenar nuestra bolsa con el arequipe y 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 Lo traemos todo hacia una punta, abrimos un hueco, con ayuda de nuestra manga los vamos a ir rellenando. Con un colador las podemos decorar con azúcar pulverizada. Para utilizar el arequipe que no utilizamos en las donas podemos decorarlo. Bueno amigos esto ha sido todo, recuerden que hicimos donas rellenas de arequipe, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba molino punto carbón tanto en facebook como en instagram y nada hasta una próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!